Nene, bueno, fentejando los 40 años de Partido de la Costa, acompañando esta fiesta aquí desde el principio. La verdad que sí, muy linda fiesta, la verdad que muy contenta porque hay muchas instituciones. Bueno, ¿cómo lo viviste? Una fiesta emotiva con muchas instituciones y bueno, sea clemente presente con el Centro Juvilado. Sí, seguro, siempre que podemos, es por el mismo. El Centro Juvilado Palas siempre está presente. Muy bien, tú viste posibilidad de comer torta, ya la vemos, ¿Cómo estaba? Ya me compilaron, muy linda, la verdad que muy linda. Bueno, gracias y nos estamos viendo. No, al contrario, gracias a TV.